¡Súper modelo! ¡Una patineta! ¡Hay el apocalipsis! ¡Le pegaron a alguien en la panza! ¡Fue en la panza! ¡La panza! ¡Estoy embarazada! ¡Es tuyo! ¡Yo no recuerdo que tuviéramos! ¡Estaba cebrio! ¡Jamás me he embriagado tanto! Bienvenidos a Caballeros 5 Soles, estamos en nuestra sección Promesas Digitales. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, una ñoña medieval. Estará con nosotros, Muffy, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Es un gusto tenerte en el canal por primera vez y agradecemos mucho que pudieras asistir, y comentarnos un poquito más sobre ti. Los suscriptores tienen mucho interés sobre ello. ¿Preparada? Muy preparado. ¡Excelente! Antes que nada, me gustaría saber qué te gustó de Caballeros 5 Soles para aceptarnos la entrevista. Pues, he visto mucho que hablan. Últimamente he visto las entrevistas que le han hecho, por ejemplo, a otras personalidades ñoñas. Y pues, también la trivia me ha interesado muchísimo, me ha interesado bastante en los temas. Y pues, como soy un ñoño medieval, me gustan mucho las cosas ñoñas. Así que, pues, estoy muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias. También quiero recordarles a las nuevas vistas del día de hoy, que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, aparecerán las redes en pantalla. Agradecemos mucho su apoyo. Comenzando con la primera pregunta de Promesas Digitales, nos gustaría saber qué es lo que te agradó del contenido medieval para dedicarte a eso en las redes sociales. Muy bien. Desde muy pequeña, me encantaba mucho ver las películas como Narnia, El Señor de los Anillos, incluso películas Disney, películas de estudio Ghibli, todo lo que era fantasía y, sobre todo, hadas. Era muy, muy fan de las criaturas mágicas. Y era algo que yo solo podía ver en películas. Cuando entré a TikTok, mi contenido no trataba para nada de contenido medieval. Sin embargo, empecé a ver personas que roleaban con un personaje, actuaban y dependía de lo que los comentarios del público dijera para las acciones de ese personaje. Recuerdo que inicié como una elfa. y poco a poco me fui adentrando en esto de que es medieval TikTok y me ha encantado. Creí en mis personajes, este... En base a todo esto. Porque, pues, creo que hay algo en mí que no cambió de pequeño y fue que hay algo de magia que quiero sacar a la realidad, aunque parezca que se salió de la realidad. Excelente. Quiero comenzar con esa parte de la creación de personajes. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de decidir quiero ser este personaje o quiero cambiarle a este personaje tal cosa? ¿Cómo fue el proceso creativo? El proceso creativo. Yo fui agarrando... Yo siempre digo que mis personajes son como un enorme rompecabezas, tanto de lo que... ¿Cómo soy yo? Como qué es lo que me gusta. Y qué es lo que me atrae físicamente algo. Y es que mis dos personajes son la exageración de mis dos lados, tanto femenino como masculino. Fui moldeando primero, separando dos géneros y dije, bueno, pues los voy a hacer hermanos. Entonces, me encantó mucho la estética que tenían las caricaturas. Creo que en la época de los cincuentas, cuando los objetos tenían ojos y hablaban, pues llegué a ver un corto que eran dos árboles peleándose por una arbolita. Y me atrajo por alguna razón eso. Y yo la verdad no tenía un excelente atuendo para representar a esta arbolita, pero tuve algo que afortunadamente con el tiempo me pulí, fue el maquillaje. Al inicio había hecho a Júpiter como algo de un momento, pero a la gente le encantó. Y crea roble. Y con el tiempo fui creando su personalidad. Ellos han cambiado bastante y se han desarrollado bastante, gracias a los seguidores que han aportado también, así como yo me he sentido. Y ahorita se ve mucho el desarrollo y todo, pero en esencia siguen siendo los mismos personajes. Traté de que fuera una dualidad muy grande que representa la naturaleza. Roble es una persona seria, fría y dura, como lo podría ser un desastre natural. Júpiter es dulce, tierna, amable y bondadosa, como lo es un paisaje normal en la naturaleza. Como todo lado bueno en la naturaleza debe tener algo malo, mis personajes, que son hermanos, representaron mucho esa dualidad. También me inspiré muchísimo, muchísimo, como lo repito antes, en las películas del estudio Ghibli. En las películas sobre todo Narnia, me encanta Narnia. Y también luego empecé a agarrar un poco de los Cents. Estas criaturas hermosas y magníficas. Y ahorita pues no puedo decir que he parado de cambiarle cosas a mis personajes, porque hoy en día sigo cambiando, porque sigo contando esta historia y sigo desarrollándola. Correcto. Se me vienen muchas preguntas interesantes, pero me voy a enfocar un poquito a los suscriptores, porque dicen es que tengo miles de dudas sobre la enigmática forma de sus personajes. Nos estuvieron comentando eso. Me voy a enfocar a dos. La primera sería la naturaleza en tu vida ya fuera de personaje. Es muy importante y por ello la acoplaste a tus personajes. Y la segunda pregunta sería, ¿qué es lo que tú crees que deja de enseñanza a tus personajes? Porque bien que comentas que el estudio Ghibli tuvo mucho que ver. Pues la mayoría de sus películas dejan una cierta referencia, algo más, ¿no? Aparte de la animación. Platícanos, por favor. Muy bien. Sí, como dije antes, mis personajes sacan mucho de mí. Yo soy una persona del género cuido, por lo que me ayudó muchísimo a entenderme cuando, después de que saqué a mis dos personajes, tanto masculino como femenino, porque fueron la exageración de, y también porque también separé ese lado mío de ser una persona súper... No me gusta tirarme flores. Simplemente digo lo que otras personas han percibido de mí. Y es que dicen que soy una persona muy tranquila, amable y tiendo a ser algo tierna. En el lado de Roble, pues es el lado donde saco mi carácter, donde me desahogo, donde saco toda mi ira, y es un muy buen canalizador. O sea, esto es lo que yo siento que representan cada uno de mí y tienen mucho que ver conmigo. Ahora, con lo de las películas, o sea, con lo que me mencionaste, estudio Ghibli, sí. Roble representa una persona inestable que poco a poco, si no lo conoces, te puede caer muy mal. Pero cuando te das cuenta el por qué, tratas de empatizar un poco. Y te das cuenta de que las personas no nacen siendo malas, sino se hacen así con el tiempo y solo con la familia, o bueno, o con personas cercanas a ti que te quieren mucho, pueden hacer cambiar eso, pueden mejorar a esta persona. Y con Júpiter, la enseñanza más que nada de esto es que ella, al hacer muy buenas acciones todo el tiempo, todo el mundo la quiere. Sin embargo, representa una persona que por fuera se ve muy bien, pero por dentro se siente mal. así que también como que voy, ahorita estoy en un momento muy crítico en mi historia, pero Júpiter puede representar muchas cosas. Lo que a mí me gusta es que la gente que la conozca se sienta identificada con con ella y conforme yo voy dando luz a a este personaje, dando no soluciones, sino un final en el que las cosas se pueden solucionar, como por ejemplo, a veces está bien este ponerte encima de todos para que los demás no sufran, pero también a veces tienes que quererte a ti mismo. Eso es lo que creo que las enseñanzas que podrían dar ambos. Me llama la atención esa parte, enfocándonos en ti como persona, ¿tú crees que ha habido un cambio en todo tu entorno, obviamente en tu día a día, desde que creaste los personajes y la persona que eras antes? Sí. Ellos me han ayudado a entenderme a mí, hay veces en las que digo esto puede salir perfecto para Roble y luego me doy cuenta, digo ¡ah, caray! Estoy contando lo que me pasó, este igual con Júpiter, es como que no me doy cuenta y lo hago y después de que grabo el video y después de que veo el video en edición me doy cuenta de que vaya, este por eso me sentí así. y eso me ha ayudado bastante y también el crear y sacar estos personajes a luz me ha dado cuenta que no estoy solo y que hay muchas personas que me quieren muchísimo, quieren a mis personajes, conocí, gracias a esto, este gracias a los niños medievales tuve amigos de calidad, bueno, tengo, conocí a mucha gente que entiende mis gustos, muchas personas que a mí me da mucha ternura cuando se me acercan y me dicen ¡guau! es que quisiera ser como tú o me encanta tu contenido y todo, son personas que tal vez no te conocen a fondo pero ya te aman y es un sentimiento muy, muy hermoso, muy hermoso porque es como no sé cuando recién conoces a alguien de tu familia tienes a un hermanito y lo conoces por primera vez es como ese sentimiento que tengo cada vez que conozco a algunos seguidores tengo el tiempo de platicar con ellos es un sentimiento de amor muy hermoso y eso no lo sentía antes de esto es lo maravilloso y lo que en mi opinión personal creo que da esta comunidad no importa si eres el primero en llegar o el último todos takuihan dicen bienvenido te unes a las historias es lo maravilloso de las redes sociales en este momento tú crees que para dónde va este gran mito o gran leyenda que se está dando de niños medievales tú tú cómo lo enfocas ya lo están poniendo en ciertos escenarios en los que ya los pueden ver en vivo ya están realizando algunas dinámicas fuera del mundo digital por así llamarlo cómo ves esa parte te ha gustado has tenido buenas experiencias malas experiencias muchísimas buenas experiencias el primer evento presencial donde estuvimos reunidos muchos niños medievales fue en este uno hace poquito en creo que el estado de México vaya yo estaba nervioso nervioso de veras porque no sabía cómo reaccionar no sé yo de por eso soy una persona muy nerviosa muy este y digo y si y si porque si mis personajes son altos como que roble este personaje se supone que mide 1.90 yo mido 1.54 y estaba la incógnita de y si los decepciono y si dicen roble este no sé tenía muchísimo miedo pero apenas llegué al lugar sentí un hacía mucho frío allá en ese bosque pero sentí un enorme calor en el pecho una experiencia muy muy hermosa y próximamente va a haber otra va a haber este ahorita el Niño Holandia Fest este y estoy muy emocionado por verlos de nuevo a los que conocí en el evento anterior como en este y a los nuevos que voy a conocer también este yo no o sea me fui nervioso y regresé como que súper contento con las manos llenas de regalitos también este a mí me encanta como cuando me me hacen dibujos y me etiquetan y ahora como que recibirlos en persona y abrazar yo de verdad que tuve este en todo el evento yo estaba abrazando gente aunque no me lo pidieron mira te voy a abrazo no sé cómo expresarme de toda la el agradecimiento sobre todo porque siento que muchos este niños que estaban ahí gracias a ellos es que cada niño cuenta y la comunidad se hace más grande y los que están ahí este también son seguidores y yo sé que sin ellos nosotros no seríamos nada o bueno yo así lo veo continuando vamos a una parte de la comunidad pero ahora la comunidad con la que tú ya te llevas nos comentaste mucho sobre los amigos que has generado platícanos esa parte cómo fue la experiencia de empezar a encontrarte con ellos fuera de la parte digital o vaya este pues antes de lo que viene siendo crearse la comunidad de niños medievales yo ya estaba yo estaba este haciendo mi contenido de pues pupitre y roble me acuerdo que la primera persona que empezó a hablarme fue vikingo kawaii y mari flower de verdad es que yo estaba gritando como loca es como eran mis ídolos eran como que y justamente después de un tiempo en hablar vikingo kawaii me mandó un bien por instagram preguntándome si quería entrar a un grupo de whatsapp donde iban a estar otros creadores de contenido de contenido medieval y y en di acepté y ahí fue que conocí a todos nuestras llamadas las hacíamos bastante pues en discord y yo no me lo creía la verdad era como no sé yo me sentía pequeñito y ellos los veía y ya hasta ahorita sigo con el hype la verdad y ya o sea yo creo que más que compañeros de ñoños somos una o amigos siento que somos una familia bueno yo así los veo y y no sé si se los he dicho en este caso si están viendo ya se los dije son mi familia y este quizás súper feliz y volvió el hype en el momento que nos vimos en persona en el anterior evento creo que hay stories en Instagram que 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 dan a relucir bastante que estábamos todos llenos de emoción y todo porque al menos yo y yo siento que todos admiramos el trabajo los trabajos de cada quien yo la verdad siento que soy muy afortunado en conocer a personas tan increíbles estén tan talentosas tan este creativas y pues en el camino sigo conociendo a más personas con un talento excepcional y pues ahora todos los días me levanto a ver a quién más voy a conocer este porque día casi todos los días nacen salen a relucir más ñoños es lo mágico ¿no? de esta comunidad que crece 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 es imposible ya saber cuántos ñoños hay de hecho de hecho empezamos como los que iniciamos este esto éramos en ese entonces como 19 o 18 personas éramos un grupo muy reducido este y se fueron uniendo más y más y más ahorita es como que todos los días todos los días veo un nuevo ñoño y wow rápido escaló esto efectivamente y es interesante como la comunidad se va a varios países a Chile a Argentina a España y lo mágico ahorita de las redes sociales que puedes hacer un dúo tranquilamente estando en Ciudad de México y llega a Quito entonces es maravillosa esa parte me gustaría comentarte ahora algo de nuestros suscriptores que nos comentan mucho en la parte amorosa tú como persona cómo modificas esa parte o sea lo manejas como el personaje que hace algún shippee o algo amoroso con alguien más o realmente tú también lo vives de diferente manera en cuestión mis bueno a mí me gusta que mis personajes sean coquetos en el caso de Roble pues no sé según yo no es coqueto pero pues ya me dicen que es bastante coqueto y justamente tenemos un bromance yo y este y un amigo Kingu Kawai y de ahí como que lo hacíamos como que de broma como que super y creo que se volvió el ship más grande que tengo hasta ahorita pero siempre en personajes a mí me gusta eso me gusta que mis personajes nos shippen con todo el mundo igual este personaje ha sido shippeado por todo el mundo este Júpiter Júpiter es demasiado este no sé demasiado solicitada en este aspecto todo el mundo la quiere está donde le pide matrimonio y es la dinámica graciosa porque mientras algunos como que están súper enamorados de Júpiter tiene su hermano Roble y siempre están como que peleando por ello pero en la vida real yo soy una persona soltera y no me gusta llevar como que los ships a la vida real porque pues creo que nosotros sabemos como que bueno hay veces en las que los ships de algunos ñoños llegan a la vida real y eso es increíble es como que wow vaya historia ñoña de amor pero en el caso es como que pues me gusta actuarlo y es divertido pero pues yo por el momento no tengo intereses amorosos correcto correcto enfocándonos más a ti como en tu día a día qué te gusta realizar fuera de ñoños medievales qué es lo que te agrada a ti realizar día a día ok este pues fuera de los ñoños medievales también hago contenido de vez en cuando algo de coqueteo en tiktok con nuevos maquillajes este lo que sí tengo este soy pintor así que cuando no estoy haciendo este vídeos para los niños medievales pues estoy pintando este también no soy no sé atiendo la casa tengo como que salgo mi vida personal con mis amigos intento aprender nuevas cosas últimamente he estado tratando de hacer dados de resina por el momento por el momento me ha salido pésimo no lo presumiría no es algo de qué presumir pero lo intento pero la mayoría de las veces estoy pintando en cuestión de la pintura es cierto lo que comentan muchos que hemos entrevistado depende mucho de cómo te sientas es lo que pintas en tu opinión sí es cierto en mi opinión sí este hay personas que pues se dedican bueno al menos donde yo vivo se vende mucho el arte que hace representar a la isla de Cozumel donde yo vivo o sea lo que la gente o los turistas venden compran comprarían en un lugar pues vienen a visitar un lugar con playa van a comprar algo con playa sin embargo este y les aplaudo bastante a las personas que lo hacen sin embargo yo trato de meterle más sentimiento trato de este de relatar lo que está en mi cabeza en la pintura y algo que aparte me ha hecho o sea me ha ayudado bastante también es a reordenar mis pensamientos y gracias incluso a la pintura también he sacado algunas historias de mis personajes así que siento que tienes toda la razón o sea la pintura se vive mejor cuando sacas algo de ti para ellas correcto para concluir promesas digitales nos gustaría que nos comentaras a ti como persona cómo te ayudó realizar contenido sea el que sea nos hablas de pintura nos hablas de cosméticos nos hablas de maquillaje nos hablas de obviamente los niños mediales y que nos dieras como unos tips a las personas que recibimos muchos comentarios que nos mencionan es que me da miedo es que me asusta es que qué van a decir de mí me van a juzgar cómo tú lograste no sé si tuviste esos problemas esos paradigmas hay algunos con los que hemos platicado que no que eran muy muy cohibidos no les importaba platícanos tu experiencia y también cómo puedes dejarles algún mensaje de apoyo a las personas que quieren dedicarse a realizar este tipo de contenido y que aún no se animan pues vaya a mí sí me costó me costó muchísimo casi casi un año empezar a grabar videos en tiktok porque tenía ganas y no me animaba pero una vez que das el primer salto y lo haces por gusto yo no tenía idea para nada que que iba a crecer en redes sociales yo no no yo lo hacía porque pues me gustaba rolear y me gustaba grabar lo hacía más para un hobby yo lo que les digo mucho es que este todos van a subir no saquen todo de sí y no tengan se escuchara cliché con el no tengan miedo porque es imposible decirle a alguien que tiene miedo o que no tenga miedo y que te escuche este sin embargo es eso o sea aún cuando sientas un poco de miedo hazlo cuando des el primer paso vas a a continuar dando los siguientes y vas a agarrar tu ritmo a mí sí que me daba muchísima pena salir en videos eh con el tiempo fui este incluso hablar hablar con personas yo le tenía mucho miedo a los en vivos de hecho y en el camino luego encuentras personas que te animan te apoyan y un día no vas a notar ni vas a recordar que tenías miedo es solo dar ese empujoncito muchísimas gracias por contarnos tu experiencia un poquito más sobre ti y platícanos por favor Monfi en qué redes te podemos encontrar bueno en mi tiktok estoy como Monfi espadas también estoy en mi instagram como Monfi espadas también también comparto un canal en twitch este es un canal conjunto que tenemos que se llama n medievales de vez en cuando ahí salen videos en personajes fuera de personajes en vivos perdón este y partidas de D&D este también se ven mucho en los fines de semana o a veces si los fines de semana o a veces entre semana n medievales igual mis redes sociales como me busquen estaré como Monfi espadas excelente ya escucharon queridos suscriptores vayan a seguir a nuestra invitado y invitada del día de hoy agradecemos mucho tu experiencia y tu opinión sobre todo esto de promesas digitales también agradecemos mucho que si aún no están suscritos a caballeros 5 sol en las redes aparecerán manejamos contenido geek cultural y deportivo muchísimas gracias Monfi nos vemos en la próxima emisión de promesas digitales buen día buena noche o en el momento que nos estén viendo bye bye bye